se me va modo viaje que a la nueva aleja ya no voy a hacer vale introduzco el nombre aquí directito 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 crear viaje directito nivel 1 siguiente lobby privado ¿no? sí máximo jugador es 2 pilla código 50 1, 9, 7 50, 1, 9, 7 no hay gente joder a este juego, ya te viste anda, anda, anda bueno vale, vale vale tía puta ya me lo vi sí, no te acuerdas de nada por favor, venga sesión uy, 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 que te hace, este traje te hace un culito ¿eh? hostia hostia, que se me ha caído me acaba de crashar el juego me acaba de crashar el juego ah, pues nada a mí no me ha caído esperate, esperate esperate ya, es que me ha hecho la partida, claro que voy a esperar, Rubén vale, vale, vale espera, que te invito, bueno, no ya me lo vi y lo acabé pero ahora ya no me acuerdo de nada el de backrooms, este está bien, ¿no? 5 mil... no, no, según dice él es los blackrooms ah, los blackrooms la serie de Minecraft es tuya es muy larga que me da unos momentos que me aburría pero acabé ole todavía no veo, ¿eh? venga, apunta el gordito de Ales eh, pala 13106 que no hace falta que me lo digas si es que es pública, Rubén estamos en la hostia vamos a silenciarse parece, como eh, los tengo cagados, ¿eh? a ver tú hostias ¿qué está pasando, loco? ¿qué es esto? a ver, dale a la C bueno, vamos para atrás vamos para atrás, tú ah, es una cámara sí opa y ¿cómo? ah, vale es que es tontísimo, brother ¿dónde coño está ahora? Alex ¿qué es esto, loco? ¿Ales? 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 ¿Dónde está el gordo este, tío? Uy, ¿qué es eso? Me cago en mi puta vida ¿Qué me dices? Corre, 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 corre ¿Qué cojones, brother? ¡Veee! ¡Gracias! ¿Para dónde hay que ir, tío? ¡No me jodas, tronco! ¡Joder! ¡Qué mal rollo, tú! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Ya! ¡Hostias! ¿Qué hay que hacer? Si le das a la cámara, ¿qué haces? ¡Grabar! En el tabulador te salen los objetivos, en teoría Vale, yo voy a ir a la diagonal esta Qué mal rollo, tío, el bicho ese Hay que encontrar las camas, las cintas, ven, 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 aquí hay una Hay una granola, tío Supongo que spawnará... Y aquí hay otra Y por aquí hay otra Supongo que esto será como el Slender Donde a más coger más activos, el bicho mero Mira, don't blink No saltes No, blink es palpadear, subnormal Ah, bueno, sí, da igual, es lo mismo ¿No te has visto Dr. Who? Sí, pero en español Llevamos 5 de 8 Está todo el mal rollo, tú Me ha asustado la primera vez, eh Es que esa posa grita muy fuerte, el bicho, eh Hostia, me ha acojonado, tú Ya, ya, yo me he puesto nervioso Y solo te he visto a ti hacer cosas O sea, a mí no, esto no lo juego de todo porque me pongo un... Jajajaja Está bien, está grabando el solfuego, la verdad ¿Cómo te agachas? Eh, al control Vale ¿Y la granola esa para qué coño es? El bicho, el bicho lo ha aparecido Los huecos se lo aparecen luego que es para esconderse Uff, no sé yo, eh Hombre, pues No quiero hacer la prueba, si te digo la verdad Brother, esto es un puto caos Hombre, es un laberinto, ¿qué esperas? Lol, que si sigue puede avanzar todavía más por la izquierda Creo que... creo que se le aprecia realmente No me jodas, no, no, ha llegado el bolímetro Ah, no Joder O sea, quiero ir lo máximo a la izquierda O sea, por aquí ya no se puede Tiene esta mina, la mierda esta, eh Eo, eo, eo ¿Para hacer ruido o qué? Eh Supongo que el bicho vendrá en algún momento Lo mejor es que es procedurar O sea, no tiene sentido alguno que sea infinito Es lo que he leído Ah, cinta Eh, otra cinta Ah, bueno Si lo han hecho así, a lo mejor lo han hecho bien Tiene sentido alguno Opa Ahora hay que grabar la alarma Que no sé si es la alarma El bicho es una alarma, ¿no? Como un garabato, una alarma Tiene que grabarlo No, maile Que está detrás ¿Eh? Ponte la cámara ¿Qué pasa? Porque hay que grabar un smile Que se da el bicho que ha aparecido ahora Creo que los bichos son diferentes Que me estoy ahogando, eh Creo que me he... Para... no, no, no Recto ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? No sé, avanza Pero para, Rubén Me da miedo ¡Oh! No me jodas ¿No? Te ha echado, ¿no? Te ha echado, ¿no? Te has caído también Sí, sí, pero que como que me ha movido algo O sea... O sea, tú te has caído porque te has movido a la derecha O porque te ha empujado como algo Yo me he caído porque soy lerdo O sea, a mí es como si me hubiese movido algo De repente me ha empezado a empujar hacia la izquierda Creo que había que grabar al bicho Qué mal rollo, tío ¿Y por qué me has dicho para? Porque creo que había que grabar al bicho Vale ¿Por qué aparece esta línea, tío? No me queda claro ¿Qué? ¿Eh? ¿No ves? ¿Me vas a subir una puta línea? ¿Esta línea no la ves? Yo veo otra ¿Por aquí? Bueno, a mí me he marcado una Vale, yo te voy a seguir a ti ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Hostias! Lo he grabado Hay una... Eh... Va, escúchame, ¿dónde está tu línea? Aquí, aquí, aquí No, dirigía lo mismo Por aquí, por aquí, por aquí Ya, llevaba al mismo sitio Ahora, dime Vale Me he cagao, eh Todo mal rollo Se... Se me ha... He me ha cerrado el culo Tito, pero... ¿Qué? ¿Qué? Por ahí viene, por ahí viene Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué es, tío? ¡Alejandro! Vale, quédate ahí Voy a por ti Voy Voy a orar Voy a orar He muerto ¿Qué ha pasado? Me he caído porque me he dado la vuelta Para correr y me he caído Me ha matado el bicho, me viene a meter un agujero y me ha pillado Este estaba campeando, tío, el puto bicho Lo sé Y se me ha escuchado gritar alejándome Me he dado la vuelta 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 Y cuando te ha matado, creo Me he dado la vuelta ¿Cómo se juega esto, tío? Esto es muy raro Yo creo que hay que conseguir Vale, flechita, derecha me aparece Mira, habrá cinta Es decir, ir por aquí es como la mierda Vale, no, no No, no No, no No, no No, no Ahí Ahí, hagamos una cinta Sí, tienes vitamina Te cansas Vamos a dar vueltas Ya ves, entonces hemos encontrado las ocho Sí Mira, aquí hay otra Ahí hay otra Pero, a mí solamente aparecen dos Por ahí viene a la izquierda Oye Te cao Un mierda Mierda seca Ha pillado Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Yo llevo siete Ah, no Vale, encontré la cinta Llevo siete, sí ¿Esto qué es, loco? ¿Eh? Hostia Me caigo Vale Vale Suelta una cinta Yo tengo una ¿Agua de almendra? Creo que hay una cosa Que es la cordura Que te hace recuperar El agua de almendra Normal Pero vamos Estamos en normal, ¿no? No lo sé, tío Vale Una cinta más, ¿no? Vale El apagón Hay dos cintas, tú ¿Qué? Apagón Graba Vale 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 La linterna Y es Graba el smiler En las trampas Ya, pero que mierda No es nada Vamos a probar una celda Gordo Gordo Ven Por ahí Por ahí viene Está ahí Eeeh Wuuu Caraculo ¡Eh! Lo has grabado, grábale, grábale La cara, la cara, la cara, grabale la cara Vale, vamos a grabar la smile esa ¿Dónde está la smile? Un momento, un momento, estoy mirando ¡Popo! 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 ¡Poto! ¡Popo! Vamos, no me jodas. 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 Vale, creo que da igual las tareas. Vaya mierda, tío. Vaya mierda. Creo que hay una salida. Hay una salida. Hay una salida, estoy leyendo. Hostia. O sea, es que me estaba rayando. Sabía que hacer los objetivos o qué. Vale. Creo que la flecha es la salida más cercana. Vale. No importa. Claro, yo... Mira. Mira. Voy a ver. Y la salida. Eán. Y la salida. Y la salida. Y la salida. ¿Alés? No lo creo Joder, macho ¿Alés? ¿Qué ha pasado? Me ha pasado lo mismo Pero no entiendo, o sea... Había una cosa roja Pero eso no era... Vale, espera Sí, yo también he ido para allá y... No, yo es que la flecha terminaba justo en otro agujero Igual en la salida no Claro, yo la flecha terminaba en otro agujero Después he visto como dos lucitas rojas Y dicho, a ver qué es aquello Y me he caído A ver Cinco horas, ¿eh? Vale, exit Acaba en otra agujera, ya verás Como la mía No Sí Bueno, termina aquí Si hay una cinta, va La salida del medio Eso es solo Bueno, termina extra Dele No todo No todo Claro,牛 La verdad es que lo de la linterna está guay Sí Vale, el punto este No entiendo nada Las putas backrooms de mierda Otra cinta Oye, pero pensaba que iba a ser más sencillo Bueno, creo que acabamos de perder Bueno, ni tan mal ¿Por qué me caigo y te caes tú? Iba a saltar al final y me he caído Vale, o sea, esto tiene que tener alguna salida Espérate, y si salimos y entramos al sensor, ¿pasa algo? ¿Están bien? O sea, la flecha marca donde pillé la cinta Seguro que no hay que hacer todas las misiones Las puestas Es que pone objetivos, a lo mejor sí Pero si es que luego puedes ir a otros niveles Claro, la movida es ir a otros niveles Mira, ahí hay cosas No puedo coger eso, es el agua Es el agua Es el agua Es aquí, con él Anda, cara buena Opa Opa ¡Vos va! Hala, craseada Creo que estoy ya demasiado fuerte Me cago en mi puta ida, loco ¡Ay! Porque gracia, tío 22.500 A ver, pero hay que investigar como cojones Un momento Ah, vente, vente, vente Y si... Vamos por el camino y volvemos No, no Vale Ya he leído Hay que hacer todos los objetivos y volver al ascensor Vale Mira, el smile No, el smile sale en... Sale en los apagones ¿Y qué es? Vale Vale, vale, vale Vale, vale Faltan cinco Vale Tiene que haber una en la silla esa Bueno, hay que ir con cuidado, eh Y guardar la estamina Tú Que antes me han pillado por la puta estamina Sí, sí, sí Pero por eso te puedes meter Si te adelantas Te metes en los huecos ¡Qué susto me he metido! Aquí es el... Uno de los objetivos de grabar el smile En las caídas O sea, puede aparecer por aquí Así es tú Así es tú No Gracias. Gracias. Tu puta madre. Qué susto, coño. Va. Le he pillado al Smiler, tío. Pero no me han contado. Me imagino que está muerto, Alex. ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué pasa, comunista? Vale. Mirando para abajo, ¿no? Supongo que sí. O estando dentro. Qué susto, tío. Me he chocado con algo y me ha tirado. Ya, ya lo he visto. Ya, cuando salgan o así, se envolverá el Rainbow. Está ahí abandonado. No, son dos robots. Vale. Y la flecha, qué coño es. No lo sé. No lo sé. ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale. No, pero ahora hay que grabarlo. No hay que grabarlo. Fíjate en el hecho. Pero es que no ponen... Graba durante una alarma. Vale. Son las cosas esas. La alarma es... Está apagón y está la alarma. Es diferente. Sí. 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 Yo cuégaría mi Black Knight decía ruedas. No, no, no. A ver. Son dos robots. Pero la tía... O sea, el personaje que lo controla se no tiene ciertos rouedas. Un tío, él no tiene ciertos ruedas, ¿eh? Sí. Es ronoc0e, ¿no? ¿Y no las juegas? No. Vale. Sinmente, pueden tirar por esas escaleras. Que no, que no, que no. Son dos robots Y ya los controla remotamente O sea, no ¿Qué? 3 de 8, tío Loco, esto es una movida ¡No! El juego gratis No, no, no Es de pago, es de pago, es de pago Me cago en Sampito Pato, tío ¿Tú también te has chocado con algo? ¿Qué? ¿Te chocas con algo? ¿Qué tal si no utilizamos las mierdas estas? Sí, vamos a bordearlas A ver, yo si veo al bicho me pongo ahí Déjeme dar toda la mierda el bicho, tío Es que luego te drocampea, tío Haces bien, haces bien Te va a dar más horas ¿Nos dividimos? No Graba la entidad Graba durante el apagón Vale, vale Esto es más fácil ¿Eh? Que la entidad es el bicho que grita Así que no hay que grabar el smile Vale Vale, 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 vale ¿Qué suena, tío? Vamos a buscar la puta cinta Esto es fácil Lo juego ahora, ¿qué? Unas palabras Tema, eso A ver, si me voy a tener algo ¿Eh? A ver Hasta la hora de meditar No tengo ni puta De más que te hacerle, Enrique Ah Es con la R Cabrón Igual Igual Pero la primera vez me he pegado todo el susto, tú Ya, ya Yo también Pero el dedo Que está parecido Vamos a cuatro cintas Ah Lo mejor es para Eh Llamarlos entre nosotros Ah He 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 ¡Hostias! Sí, sí, está grabado Sí, sí, está grabado Sí, está grabado Sí 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 No, no hay batería. No, no hay batería. No, no hay batería. No, no hay batería. La mentira. 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 No me jodas. No, no revive, tío. La mentira. 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 Hay que lumbrear, ¿no? No Se me para, no sé por qué Sí, pero que mantengo pulsado Pero justamente ha chillado Y ha dejado de... ¿Qué pasa si no hacen las misiones? Pues que tienes que hacerlas para seguir avanzando Vale Vale, hay unos puntitos blancos Mira ahí, mira ahí, mira ahí Ahí, 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 ahí ¿Dónde estoy mirando? ¿Ah? Corre Ya sé, ya sé, hielo, hielo Hostia, tú, es que ha habido un momento Que estaba a tu puto lado Te estaba tocando LOL Vale, aquí sí que tenemos que ir together Entonces Dudoso, tómatela tú Vale Yo te he visto ahí Me ha hecho mucha gracia, tío En ese momento Ahí va a estar guay, Coco Ahí Mira, hay más aquí Mira, píjate No, no, coge Yo tengo una Yo tengo otra Yo tengo otra Sí, como Mario Yo tengo Mira, ahí va a estar guay, tío Ahí está guay, tío Ahí está guay, tío Y ahí está guay, tío Y ahí está guay, tío Pero no, que esto no se va a encender Sí, ¿te entiende? Sí, ¿te entiende solo? Vete Vete ¡Ah! Vete, vete Agua de coco Ya está, ves, se entiende Vamos, let's go Joder Qué estrés ¿Cuántos niveles son? Son unos cuatro Dos generadores, bueno Se nos va a apagar En medio de la nada Y vamos a estar espalda contra espalda Avanzando, avanzando Le debemos llegar al final Tierra Derecha Derecha no hay ninguno Se va a apagar Ese es el de antes, puede ser Hostias Espérate ¡Ah! Míralos, están ahí A la esquina, a la esquina Vamos a la esquina ¡Madre mía! Sí, me cago, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Tanto es la conda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Corre! Le doy, le doy, le doy Vale Voy a por otro Sí, sí, sí Estoy aquí, ¿eh? Están los dos aquí Vale, vale Dale al otro Dale al otro Mientras Vale, este ya está Falta este solamente Dios ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¡Vámonos! Vale Vamos a volver para atrás Pero no La salida de esto ¿Dónde coño es? Mapa mental Por aquí Buah Para aquellos Vale Madre mía, más hermoso Qué tensión Mira, aquí hay un almacén Uno de los almacenes Let's go Yo tengo esto dudoso ¿Ve? Agua del copo Sí Agua del copo, sí Agua del ventral Vale Por aquí Por aquí Vale Y por aquí Por ahí Vale Vale Esto no ha sido tan terrible Pero porque no hay que Interaccionar con los bitches Vamos por aquí La verdad es que sí que me he puesto Bastante más nervioso Pero Dios Que mirabas para un lado Y tenías uno pegado al lado Ya Yo te he cogido alguno Que te está tocando Seis Vale Los dos de estos Y nosotros hemos salido Como por aquí ¿No? Por aquí hemos salido Nosotros Sí Por aquí Vale Podemos ir abajo Sí Está abierta Vale No me jodas Vale Vale Nivel uno Tú Hostias Y te puedes meter Y cerrar Vamos a dejar las avientas ¿Tú? Sí Una venda Para reanimar Creo que es A ver Sí Con esto Te puedo reanimar ¿Cabemos dos? ¿Cabemos dos? No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hay Válvulas Aquí Aquí Está el bicho aquí Tú Hemos evitado La entidad ciega Mira ¿Ves? ¿Vas a cerrar la válvula? No Porque te va a abrir la puerta Quita Te va a abrir la puerta ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Alex! 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 ¿Pero no te puedo curarlo? B, C, D, E, F, G... No, no... A, B, T... Con 3, C... No lo entiendo, tío Ya está, ya está, ya sé lo que iba a hacer Tuvo C y B Hay que buscar C y B He abierto el G El B es este, sigue pa'lante y tiene que haberse al C Yo voy a por el C Y y le falta y 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 vale esto ya está principio no queda nada no vale es hasta muerto hostia la puerta neumática la puerta del principio no nada de ahí y 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 cada vez que activas una válvula va corriendo es que al mío no ha ido eso me había ido creo que ha sido porque estaba llegando y luego activa el mío y a lo mejor no ha llegado claro joder cuando tengas que hacer está bien el juego joder chaval me estaba silbando no me escuchabas no el cabrón está muerto que estrés que estrés tío a ver encuentra la caja de fusibles desactivas de electricidad uy no ostia la torre gemela jajaja y 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 que mal rollo vale o sea que O sea que hay que venir por aquí Para escapar con el código Vale, por aquí Si vas hasta el final hay una puerta Con un code lock Vale, tenemos un 9 Por aquí Ok, yo creo Ocho Ocho Necesito agua y coco Toma No estoy cogiendo ver las cosas que veo O sea que hay otra de los putos fusibles O sea que hay otra de los putos fusibles Si Vete tú Vete Pilla las ventas que hay en esta mesa Pilla las ventas que hay en esta mesa Vale, aquí hay otro ordenador Cero 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 O Ya pero Ya pero ¿Tú crees que son tres Y no son cuatro? ¿Tú crees que son tres y no son cuatro? A ver, pero no sé si no Si, pero esto que lo hemos visto o qué Pues por donde hemos venido Por donde hemos venido Ya pero la luz Y no son cuatro Y no son cuatro Y no son cuatro Y no son cuatro 980 Intentamos introducirlo Son cuatro Son cuatro números ¿Tú? A ver, pero no es raro Que para la fuerza Ya pero Joder Mejor saberlo ¿Tú? A ver, pero no es raro La fuerza Ya pero Gracias. Vale, es un 6. O sea, puede ser 9, 6, 0, 8. Puede que sea ese el código, ¿no? Vale. Vale, espera, espera, que ya tengo el código. ¿Cuál era el número, los colores, los colores? ¿Por? ¿Por qué no ves el post-it? 9608. Voy a por los colores. Mal craseado. 9808. 9808. 9808. 9808. 9, 7, 3, 6, 5. El otro número es el 6. Por cierto. Vale. ¿Eh? Sí, 9, 8, 0, 6. Son los números. Con que veamos uno de los que falta ya estaría. Pero sabes 100% que el 9 y el 8 es verde, ¿no? Sí. Hostia puta, que se me está quedando pillado. Ahora hay un 5. Hostias. Vale, apunta al color azul. Vamos a dividirnos. Tú tira para allá y yo tiro para acá. Nada, nada, nada. Nada. Una, nada. Vero. No. No. Vero. No. 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 ¡Pum! Mal rayado Naranja verde blanco Amarillo Y azul Vale, este edificio no creo que sea nada Se ve blanco Siete blancos, sí Y el verde está aquí Cinco verde Vamonos Si viene Vale, vamos a ver Es Cinco Cuatro Cinco 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 El servidito es la hostia Vale Juego con el puto juego Hostias, los fusibles Que se me había olvidado Hay que volver, verdad Vamos a ir andando Andando, andando Hostias ¿Me escuchas? Si What? ¿Qué? ¿Te imaginas que nos han hackeado? Sería God, eh? Escriba para... Si Vale Oh, no Dale click Te veo Oh, que guapo Si le das click Hacer como el escaneo ¿Qué hay que hacer? No me dejes, por favor Vale, vende, vende Un rastro Un cable A por el rojo A por el rojo ¿Qué es lo que dice? Bien con el rojo Bien con el rojo Bien con el rojo Vale, has seguido tu cable Has activado eso Si, he activado los dos Vale, vamos a volver al principio Es muy guapo A ver LOL, gracias LOL, hostias, agujeros Nada, pero, no sé, muevo un huevo, tío No se puede grabar, ves, en este modo Mira, son bichos, tú Vente Por aquí si Quieto, quieto No nos quedamos quietos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Suciate, tú Ya, 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 ya Ya, ¿no? Ah, vuelvemos a empezar, ¿no? Pero, loco Ya lo sé Está detrás, ese bicho Vale Si vas Vamos a dividirnos Vamos a activar otra vez la mierda Sí, claro Si le das con el botón derecho La putada Es que como que le activas Mazo rápido Al bicho, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, que te persigue ¿Ves? La cosa es ir con el clic izquierdo ¿Sabes? El botón derecho Utiliza con mucho cuidado Porque si no viene el bicho Y te apaga ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? ¿Por eso en aquí? Sí, aquí No sé Estaba investigando No veo al monstruo Si haces mucho clic derecho Te persigue Define mucho Eh, espamea todo el rato Vale Vale ¿Qué coño hay que hacer? Igual falta un botón Vale, me voy al de la izquierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado Joder, me he vuelto a caer Me he vuelto a caer Me he olvidado a la mierda de ser Se me ha olvidado a la mierda de ser Se me ha olvidado a la mierda de ser Se me ha olvidado la mierda de ser No me quedas, veo. Vale, vale. Se me he cambiado, ¿sí? El principio debería estar Está abierto, está abierto, eh, cuidado El principio debería estar 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 No, no son bichos, son como una feria Estoy aquí No sé, estoy a lo tuyo, estoy donde la exposición está Vale, eh, 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 eh Sí, y no hay nada Vale, o sea, hay agujeros en ambos lados Me voy a tirar, eh, 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 No me dejes por favor Joder 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 Vale, ya sé cómo funciona el monstruo Sí ¿Me ven? Sí Ya está, ya está, vente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Vale. Vale. Vale, guay. Vale, cha-cha. Vale, ya ha abierto las puertas, ¿no? Ven, ven, ven. Vale, ¿qué? Ves que la puerta... Hay que ir por aquí. Hay que tirarse por este hoyo. ¿Por cuál? ¿El del medio? Sí. ¿Por qué? Porque es el mismo color la puerta que la estatua, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿En serio? Ah. Rosa. Vale. Vale. Yepa. Hostia. ¿Ves? Estamos bien. Ahora aparentemente va a haber resistencia. Vale. Hay uno. Bueno, hay varios. harうん. ¿Yepa? Tantas. ¿Vas? Hi. Hola. No. 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 ¡Eh, me he caído! 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 4 ¡Hostias! A ver si consigue llegar Yo he muerto y no Y no y y y y y a y e y y Gracias. 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 Puntos verdes uno, dos, tres. Yo creo que hay que contar los puntos verdes y hay que ponerlas estas no se poremla. está salido 3, 4 cuenta los puntos, tú ¿sabes? yo creo que contando los puntos puedes ¿hay un punto verde a tu izquierda? ah, bueno, claro el amarillo es el punto, claro, ese ah, en la pared de la izquierda no, pero el 1 está bien puesto ahí let's go ya puta, hostia puta no, no, no no, no no, no, no ni Trabajo la tarjeta ¿Qué pasa con el carcador? ¿Qué pasa con el carcador? Tengo una tarjeta Tengo una tarjeta Dios Tengo una tarjeta Tengo una tarjeta Tengo una tarjeta Tengo una tarjeta En los distantes Busca una tarjeta 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 ¿No? ¿Pagí? la tengo de delante ¿Por qué corres tanto? ¿Por qué corres tanto con la granja? ¡Vamos! ¡No! No! Tan cerca y tan lejos Tío Ya está Ya está creada 56481 Joder Qué putada No, no tengo ni puta idea ¿Pero por qué la has liado tanto, tío? ¿Cómo sabes la dirección, tío? Porque pone éxito arriba Ah, es por lo que te va guiando ¿La tienes? ¿Pero paré? ¿Pero paré? ¿Pero paré? ¿Pero paré? ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hijoputa! 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 ¡Multo vendido tú el cabrón! A ver... ...se encuentra la tarjeta... ...ahí la tiene... ...el último de correr... ...yo creo que este es el último... ...realmente los juegos meten 3... ...a ver... ...chan, chan, chan... ...hijoputa... ...me cago encima... ...me cago encima... ...me hago casita... ...y lo tengo detrás... La he echado La has liado La has liado La ha liado La ha liado La ha liado La liado La liaste perro Te vi Joder Me has cerrado en la puta cara Mamón Ya tío Es que Es difícil Porque va justo detrás tuyo Si yo te Yo no Si la verdad es que Ha sido bastante Teletábil Hostia hostia Está detrás Está detrás Está para Vale Vale Pero no abras tan rápido No porque no voy a irte al canto Joder Carmiña Ahora a la puerta Uh Get close Topping ¿Qué tal? ¿Qué tal? Topping Muchas gracias por el follow Tío Tengo una tarjeta Tengo una tarjeta Tengo una tarjeta Madre mía Mosquito No 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 se trata de un nuevo poder ¿Te ha matado? No, que va, que va Está ahí, está ahí, está ahí Hostia What? Usted Usted ha llegado al final Por ahora Joder A ver, teóricamente Supuestamente van a ir nutriendo Más al juego Vale, guay Tiene que salir la parte 2 Fin Rubén, desmutate Verdad